Música Yo estaba en un club, no había caído en un club La puerta de salida me dio un corte de azul Ese era la luz de la luz No fueron las pastillas, fueron los hombres Y en el estado ya no lo llevo No va a haber mejor ya No siguen pegras Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!